bien hola que tal madridista recorda deja like y suscribios al canal vamos con la noticia de hoy porque parece ser que mario cortegana está planteando e informando que va a ser oficial las renovaciones de estos jugadores vinicio rodrigo militao y nacho en la asamblea que tiene el real madrid en no mucho tiempo no sé si será a finales de septiembre principio de octubre por ahí donde iban a hablar un poco de cómo va el equipo como siempre nacen y también puede ser que ahí iba a anunciar estas renovaciones que ya estaban cerradas pero no se estaban anunciando en ningún momento de forma oficial así que parece ser que va a ser la fecha según mario cortegana veremos me sorprende un poco la de nacho será una temporada más para por la edad y para que bueno me parece bien en ese sentido porque la verdad que es un jugador que siempre ayuda al equipo luego por los brasileños vinicio rodrigo militao pues obviamente también se lo merecen tendrán su aumento de sueldo será contrato hasta 2027 sin más no recuerdo y la típica cláusula que ponen ahora de mil millones que bueno pues nadie va a pagar obviamente así que esto lo que se está informando igualmente repito ya estaba todo cerrado así que tampoco había mucho que simplemente había mucho o poco que esperar así que bueno bien la verdad que son renovaciones merecidas y la verdad que bueno son jugadores jóvenes menos nacho que van a ser ojalá sean parte del presente y futuro de la leyenda del equipo del ramadí